Esos tus ojitos que ayer me miraron No puedo olvidar tu linda mirada Es la voz angelical Impune con su voz, su juventud y su talento Sus composiciones, sus canciones, sus creaciones Ella es Mileira, Mileira Para ti, Mileira Romero Con amor ¡Lo bailas, lo gozas! ¡Ah, sí! ¡Lo bailas, lo gozas! ¡Eso, sí! Esos tus ojitos que ayer me miraron No lo puedo olvidar Lindo paisaditos Esos tus ojitos que ayer me miraron No lo puedo olvidar Lindo paisaditos El color de tus ojos Que me enamoraron Solo tengo ganas de verte Y abrazarte El color de tus ojos Que me enamoraron Solo tengo ganas de verte Y abrazarte Y abrazarte Tus ojos Me recuerdan A las noches de verano A las orillas del mar Y al aroma de las flores Es el sentimiento Es el sentimiento verdadero Que nace en el corazón Este es el ritmo que hace bailar Este es el ritmo que te hace gozar Para ti, para ti Y muévete, muévete, muévete Y gózalo Y gózalo, gózalo, gózalo Esos tus ojitos que ayer me miraron No lo puedo olvidar Lindo paisaditos Esos tus ojitos que ayer me miraron No lo puedo olvidar Lindo paisaditos Lindo paisaditos El color de tus ojos Que me enamoraron Solo tengo ganas de verte Y abrazarte Tus ojitos, tu mirada Me enamoraron de ti Enamorada, ilusionada Vivo por ti, mi amor Tus ojitos, tu mirada Me enamoraron de ti Enamorada, ilusionada Vivo por ti, mi amor Así comienza el amor Con una mirada Con una sonrisa Luego un besito Ay, ay, ay Como suspira ese corazoncito Llevamos la marca El sello y la garantía De Corporación Musical M.I.H. Internacional Respaldando A la juvenil Mileira Romero La voz angelical del Perú Desde Ancas Para el norte Cajamarca Guamachuco Otusco Trujillo Guaraz Calhuaz Yunga y Caraz Todo el callejón De Guayas El Valle del Santa Así, así Milaida Romero Para ti Coraz Cajamarca Invento O De la ¿ Contro